¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Kenia López Rabadán, vocera, al igual que Emilio Álvarez y Casa, fueron a Estados Unidos a rogarle a Luis Almagro, el de la OEA, para que intervenga en México y le devuelva a la derecha el Fondem. Recursos, para que sigan robando, para que sigan saqueando. Eso fue lo que fueron a hacer a Estados Unidos. Estos innombrables, que por además, increíble que les parezca, Francisco Javier García, cabeza de vaca, y también su hermano Ismael, cabeza de vaca, fueron a acompañar a estos dos voceros de Xochitl Galvez. De verdad que nefasto que sigan estos personajes, siendo representantes de la candidata del Frente Amplio. No tienen vergüenza de llegar y juntarse y que les tomen una foto como esta, junto con cabeza de vaca, el líder y narco de Tamaulipas. ¿Sí? Ese que tenía nexos con el crimen organizado. Pero así, así es como quieren recuperar el erario público. Eso es lo que quieren hacer con el impresentable Luis Almagro. ¿Ustedes quieren que estas personas sigan en los espacios públicos, gastándose el dinero de la gente, mientras se vive una tragedia en Guerrero? Yo no, dice Beatriz Contreras. ¿Todo por qué? Porque sí, ustedes creen que esto no lo paga el Senado de la República. ¿Y de qué vive el Senado de la República si no es del erario público, del dinero de los mexicanos? Es más, para ser más claros, nosotros estamos pagándole a estos estúpidos para que se vayan a Estados Unidos de paseo, porque saben que no van a lograr nada, no van a conseguir nada. Lo único que sí es casi seguro que se van a conseguir es el repudio de la gente. Y luego dicen que la cuarta transformación y el presidente López Obrador es el que polariza. No, ellos solos polarizan, porque ya la gente ya despertó y ya no quieren el despilfarro que hoy más bien siguen haciendo estos ingratos. Vividores, además, vividores como servidores públicos. Hace tan solo una semana, Kenia López Rabadán ni siquiera quiso donar cinco días de su sueldo, de su dieta, para los damnificados de Acapulco. Y armaron un tremendo show junto con Lili Telles, que hasta la senadora Antares Vázquez en su cara le tuvo que decir a las dos, están enfermas, vean cómo están enfermas. Así las exhibieron. Pero hoy, hoy, amigos, van a quedar rotundamente peor de exhibidos con el diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Por qué? Porque no se cansó de despedazarlos, de hacer trizas a Kenia López Rabadán por haber ido a Estados Unidos a pedir, ¿saben qué? Nada. Es su paseo, es sus vacaciones, en horario laboral. Deberían de pedirle permiso a la gente, al pueblo, para ver si tienen permitido salir del país. Pero no, a diferencia de estos impresentables representantes del Frente Amplio y de la botarga Xochitl Galvez, Fernández Noroña dejó bastante en claro que a Morena no le duele el codo. No, porque ellos sí están dispuestos a donar un mes de salario para apoyar a estos compañeros, compatriotas de Acapulco. Y todavía con lo que remató fue hasta con el Poder Judicial después de que hoy el presidente dejara claro al Poder Judicial le lanzó un reto a ver si iban a donar los 15 mil millones que tienen en fideicomisos para apoyar a los damnificados. ¿Ustedes creen que digan algo? ¿Que respondan a esto? Por supuesto que no. Pero Noroña así hizo pedazos a toda la derecha. Fue la vocera, los dos voceros de Xochitl Galvez fueron a ver al Magro, a la OEA, para pedir que restablezcan el Fonden, que se robaban. Pero se niegan a pagar cinco días, a donar cinco días de su ingreso como senadores en apoyo a las víctimas. Nosotros vamos a donar un mes, la coalición Juntos Hacemos Historia. A nosotros no nos duele el codo en la solidaridad con nuestro pueblo. A nadie nos sobran los recursos, pero lo hacemos de corazón, con generosidad, con compromiso. Y no porque no haya, todos estos fondos existen, pero no sobra ninguna solidaridad para el pueblo de Guerrero. Yo reitero que es infame. Bueno, ya dijo nuestro compañero presidente hoy que el Poder Judicial dé los 15 mil millones de pesos que hay en los fideicomisos para apoyar al pueblo de Guerrero, adicionalmente a los apoyos que ya hemos estado mencionando. ¿Cuál va a ser la respuesta del Poder Judicial? Que no. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, el cabeza hueca de Vicente Fox cuando un expresidente de la República alimentó la madre a un presidente en funciones. Ni con el usurpador de Calderón se dio. Está en franca decrepitud Vicente Fox Quesada. Su majadería, su insolencia, como aquí lo dije en tribuna a la derecha, les dije, ya pasaron la línea, ya cruzaron todo límite, no les vamos a permitir una injuria más. Hoy mandan a un orador que es un tipejo a hablar sobre este tema. Ya lo vamos a oír con su posición miserable, racista, clasista, infame, inaceptable. El espíritu que debería privar es el que ayer Jorge Romero planteó en la Junta de Coordinación Política. Pueden criticar, pueden reclamar con mucha energía cosas donde nos estemos equivocando, en la atención a los damnificados o en cualquier tema. Mentir, intrigar, denostar, calumniar, pedir que no haya apoyo de la población al pueblo de Guerrero es lo más infame que yo haya visto a lo largo de mi carrera política y miren que llevo décadas en esta actividad dura del quehacer humano. repruebo tajantemente el que se esté escamoteando el esfuerzo del gobierno de la República. El gabinete en pleno se encuentra en Guerrero desde hace varios días. Le criticaron al compañero presidente que por qué había ido por tierra pues si estaba la cola del huracán. Le criticaron que caminara cinco kilómetros porque se atascó el vehículo militar. El cabeza hueca se atrevió a decir que están militarizando el país por la aplicación del plan DN-3 que desde 1965 funciona y los comentócratas como Gómez Leiva, como López Dóriga, como sea, como una bola de canallas mintiendo sistemáticamente. Reitero que es la campaña más infame que hayan hecho contra nuestro gobierno y termino diciéndoles se las vamos a cobrar con votos el año entrante en la elección presidencial. Los vamos a disminuir a su mínima expresión política. No merecen la representación del pueblo, no merecen el cargo que ostentan quienes, porque hay excepciones siempre, están en una actitud miserable, canalla, carroñera, en contra de nuestro país y de nuestro pueblo, no sólo de nuestro gobierno. Termino planteando que por más canallas que sean las campañas, más dignos, más comprometidos, más entregados y más firmes vamos a ser en la defensa de nuestra patria. Larga vida al pueblo de Guerrero, larga vida al pueblo de México generoso siempre en estas tragedias y larga vida a la independencia y a la soberanía de nuestra patria y por más que les pese, larga vida al compañero presidente López Obrador. Muchas gracias gracias por su atención. Gracias diputado Gerardo Fernández Noroña. Pues hay que reconocer la labor que ha tenido el presidente Andrés Manuel para administrar los recursos de la nación, porque cuando existía el Fonden ese Fonden únicamente servía para llenarse los políticos los bolsillos de dinero la gente afectada terminaba pues quedando afectada doblemente por el desastre natural o los desastres naturales y por el mismo estado gobernado por estos políticos corruptos y la prueba de ello es este tweet que manda de hecho Morena para que se den cuenta cómo se usaba el Fonden y recordarán cuando Peña Nieto pues promovía las tandas para que así se recuperaran los ciudadanos juntaran entre cinco familias recursos y pues se construyera una vivienda y de ahí entonces se podía rifar esa vivienda y así iban a ir consecutivamente hasta que todo mundo se recuperara de verdad ustedes amigos de Politiquero y les hablo a los que saben o sea que todavía tienen dudas si este gobierno está actuando bien de verdad quieren que gente como Xochitl Galvez Kenia López Barrabadán Lili Tellez Alito Moreno Marco Cortés sigan al frente o más bien regresen al frente del país híjole entonces yo pensaría que el huracán Otis se queda corto con lo que le vendría al todo un país así de grave es la situación si imagínense tan solo ganara el frente amplio opositor no va a suceder por supuesto porque creo que somos mucho más mexicanos y parece que hasta podemos llegar a caer en esa confianza pero en esta última semana de verdad que es impresionante el grado de infodemia que existe y a la velocidad a la cual están marchando pues las mentiras de la derecha de los chayoteros que es hasta difícil díjole me imagino que para el gobierno seguirle el paso de cómo desmentirlo a través de qué medios y esto es lo que vemos en redes sociales pero imagínense lo que pasa en whatsapp para que se den una idea es bastante terrible el actuar de esta oposición de estos chayoteros que no se dan cuenta el gran daño que le causan a la nación a la nación no nada más al presidente si y para esto pues Hernán Gómez fíjense que ha estado quizás un poco fuera de este tema se ha enfocado más en otras cosas pero en esta ocasión le preguntaron si cree que ha habido una un intento de golpeteo al presidente Obrador y pues esto fue lo que dijo en esta entrevista pues yo creo que ha habido como siempre el intento por golpear al gobierno de forma desmedida yo creo que si hay críticas que hacerle pero también hay unas que son muy injustas por ejemplo decir que el presidente no alertó cuando ya tenía la información pues no es cierto no se sabía que esto iba a hacer de estas dimensiones y lo mismo pues se puede decir de por ejemplo del hecho de que el huracán de que había que desalojar a la gente por ejemplo no se puede desalojar en tan pocas horas una ciudad de casi un millón de habitantes y de pronto ese es el tipo de reclamos que se hacen que me parecen bastante injustos creo que si hay un sector que utiliza esta tragedia para golpear al presidente de la república y no estoy diciendo que el gobierno ya ha hecho las cosas bien ojo si hay que hacer críticas pero hay que ver también que tipo de crítica pues ahí lo tienen es más que claro yo no dudo que haya cosas que mejorar en este gobierno por supuesto y no como justificación pero si también dejar en claro que pues la pandemia vino a cambiarlo completamente todo imagínense una persona que llega como presidente de la república que tardó 18 años haciendo campaña que le negaron en diversas ocasiones la oportunidad de llegar a ser presidente y cuando llega pues tiene que modificar todo el plan que tenía para adecuarlo ahora enfocarse en una pandemia pues eso lo cambia todo y lo que él pretendía hacer en 6 años ahora lo tenía que hacer en 4 entonces pasa la pandemia bueno ni en 4 en 3 años y pasa la pandemia y que sucede pues todo el plan que tenía ahora solo podía enfocarse en las cosas prioritarias y de todas formas viene un desastre como este y pues hay que buscar la manera de como ahora apoyar a esta situación y lo único que han hecho los opositores es aprovecharse de esta situación por eso digo yo también creo puede haber cosas que no estén muy bien o que no se hayan hecho bien o que se pudieron haber hecho de otra manera eso es crítica pero lo que hace Loret Ciro José Cárdenas López Dóriga eso no es crítica eso es mentir y cuando miente están afectando a toda la nación pero lo bueno es que la gente ya no cree en ellos ya no ya no les cree y por eso es importante estar informados y no caer en las mentiras de esta oposición yo si tengo claro una cosa y como un consejo se los puedo decir es precisamente que cuando puede parecer que hay algo malo dentro de este gobierno hay que pensar en buscar información para que no hace falta mucho de verdad tantito le rascan a algo y se dan cuenta que sale a relucir algún tipo de acto corrupto que hicieron los de la derecha o pues simplemente intentan mentir y ocultar lo que realmente pasó tratando de dejar mal al presidente al presidente de la república imagínense que tiene el 70% de aprobación del pueblo a ese presidente quieren criticar en fin amigos de Politiquero les agradezco su compañía en esta video información los invito a suscribirse al canal y por favor si les gusta el video apóyennos con su like compartan esta información con sus amigos y familiares en sus redes sociales y escriban sus comentarios un saludo a todos aquellos que están escribiendo sus comentarios y que nos siguen en todos nuestros videos por ahí tenemos a Socorro de la vega también a pati a dominga también que todos nuestros videos comentan y están al pendiente de la información que estamos sacando todos los días así que un saludo a todos ustedes nos vemos en un próximo video sigan teniendo un excelente día es cuanto un saludo así que un saludo nos vemos en un próximo video